Noticiero El Vigilante En redes sociales circula video viral, emita usted su opinión. Esto sucedió en Estados Unidos. Una madre castigó a su hijo de 12 años quitándole el celular sin imaginar que el niño causaría destrozos en su hogar. En un ataque de ira, cuando la madre regresó, encontró su casa destruida. ¿Qué opina usted? Déjenos su comentario. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Take the baby bag. Take the baby bag. Noticiero El Vigilante